...en torneos, espero que no sea el caso el día de hoy. Y mira nada más, empieza muy rápido, 30% rápido con una conversión de Shines. Mariano intentó encontrar su propia ofensiva, se fue por el Tech Trap con el Forward Tilt. Mariano tiene un Tech Chase también. Lo pone fuera del escenario, Cotorra intentando a toda costa cazar a este pájaro de temporada. ¿Es temporada de zorros o es temporada de pájaros? Vamos a ver ahorita. Muy buena, excelente. Hace poco estaba viendo un video de análisis de eso. Si logras cortar también los ángulos con los lásers, el Edge Guard se vuelve muchísimo más fácil. Digo, es algo como de intuición, de hecho, ¿no? Pero si lo quieres reducir como a una forma más metodológica, es bastante efectivo. Y ahí va a ser una segunda Stock. Le regala el Stock Yeyo a Cotorra. Mira los Shines. Sí, eso ya me lo comprobó. Ya estoy empezando a recuperar mi confianza en ti. Y dos. Ok, dos vidas regaladas. La caridad de Guadalajara. Hasta el momento Yeyo lleva seis Stock Tomadas. Perdón, cuatro. Y... Y Cotorra cero. Pensé que iba. A ver si eso no le afecta mentalmente, porque también hay veces en las que... Mira la cara de Yeyo. Sorprendido. Y Cotorra inmutable. Sí, Cotorra nunca tiene expresiones. Sí, llega. Sí, sabía. No puede ser. Sí le pegó. Ese fue el juego más cheesy que he visto en un buen rato. Deberían tomarle en cuenta esas vidas a Yeyo. Guadalajara sacando el power. La verdad es que yo creo que Yeyo inició mucho más explosivo. Y tenía una ventaja muy grande. De verdad. De tan explosivo, pues... Se salió del escenario y se murió. Y aparte falló un Sgar. No debía fallar. Y ahorita pues la presión está en Yeyo. Ya que un juego bajo en dos de tres. Crucial. Muy crucial. Cotorra es el under top. ¡Oh! Te dije. Cotorra está loco. Ok, otro Shiner of Shield. Shiner of Shield estuvo bueno. No sé si fue Shield of Shine o Shiner of Shield. Creo que fue Shield of. Y Cotorra... Los dos se mueven bastante rápido. Como que en el neutral no se quedan parados. Así es. O no se atoran en su movimiento. No, no se quedan quietos. Como muchos Foxes de mid-level. O no se atoran en su movimiento. ¡Uy! ¡Uy! ¡Buen Dick Chase! ¿Me entiendí? Sí. Mira el día. Casi. 50 sombras de PPMD a veces. Otro muerto. El muerto. PPMD es el muerto. Seguro nos está viendo. Ojalá. No, no se murió. No es lo suficiente. Cotorra jugando mucho mejor este segundo juego. En el primero la verdad es que cayó por mucho del que es a de Falco. Y también... También yo siento que estaba jugando un poco mejor. No es por quitarle crédito, la verdad, a Cotorra. Creo que podríamos verlo. Hay situaciones en las que está actuando de forma ligeramente desesperada. ¿Qué? ¿Cotorra? No, Jeyo. Ah, Jeyo. Sí. Y también algo que me está sorprendiendo de Cotorra es su recuperación. Su recuperación ha sido muy efectiva hasta el momento. Claro, pero Cotorra es muy buena. A mí me gusta mucho trabajo y perdiarlo. Esto ya se ve... Definido. A ver si el Falco puede hacer... El milagro. Mira, otro Shiner Shield. Rameando ese IP. ¿Viste el up kill que se fue? La reacción increíblemente rápida, Jeyo. Ahí está. Quick 2-0. La verdad es que Not Like This. Esperen, tengo algo especial para este momento. Desería haberlo tenido más a la mano, la verdad. Voy a tener que buscarlo.